¡Suscríbete al canal! Es una pedazo de reacción, ¿no? Digamos que sí, hombre Hace mucho tiempo que no hacía reacciones Bueno, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es reaccionar A nuestra querida Nicki Nicole ¿Quién no sabe? ¿Quién no lo sabe? A mí me encanta, ¿vale? O sea, es de las mejores De los mejores vídeos que me los paso Porque es como que reacciono a alguna cosa que me gusta ¿Sabes? Bueno, la música se llama Plegarias, ha llegado a 3 3 millones de visualizaciones O sea, más de 200.000 200.000 200.000 likes en ese vídeo O sea, en ese tema Imaginaros qué explosión Únicamente este vídeo Por lo que me he enterado Ahora os voy a contar, ¿vale? O sea, os voy a contar Vamos a reaccionarlo Y después os cuento toda la historia Detrás de este tema Y antes de empezar con el vídeo Quiero que todo el mundo se suscriba al canal ¿Vale? Porque estamos llegando a 4K De suscriptores Y antes de nada Seguirme en mi Instagram ArrobaBichetita Corre, 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 corre ¿Ya? ¿Ya me ha seguido? Vale Pues lo último que os voy a pedir Es que Exactamente Hay un sorteo Que lo estoy haciendo ¿Vale? De Escoger 3 personas Solo 3 personas Para hacer unas miniaturas Súper únicas ¿Vale? Lo único que tienes que hacer Es estar suscrito en mi canal Estar O sea Seguirme en mi Instagram Y Lo último De lo último Mandarme muchísimos mensajes Diciéndome que quieres ser De esos 3 De esas 3 personas Escogidas ¿Vale? O sea Solo, solo eso Nunca problema Nunca guay Todo bien Todo correcto Pues eso Así que sí Empezamos con el vídeo Empezamos dentro de 3 2 1 Ya Suena como un toque Súper delicado A veces súper acústico Claro Acústico ¿No? Te encontré plamado Culpable Joder Deteriorado Nunca tan amable Yo voy del infierno al sol Que vuelvo por ti Si no, no lo intento Buscame No diga adiós Que solo por ti Estoy flipando De verdad Es que está Está teniendo una pedazo de voz Que frita Que tenga paciencia Y que no se olvide de vos No Que mató Tu inocencia Hoy Dime dónde está El asesino del cuento Yo voy Buscando el final Historia de hoy Yo te la cuento Si voy Calor infernal Desencuentro fatal Que ya no te veo Si estás Empieza a gritar Comienzo a pensar Comienzo a pensar Ay, ay, ay Me duele muy dentro Del corazón Ay, ay, ay Enciendo y pretendo Que actúe Que actúe como yo Que actúe como yo Que actúe como yo O sea, es una frase Súper Lo que es profunda Recuerdo que no voy a borrar Un recuerdo que no voy a borrar Persona que no voy a olvidar De el infierno al sol Que solo por ti Yo vuelvo a buscarme Cuando haya amor Que solo por ti A Dios le rezó A Dios le rezó Vale, vale, vale O sea, súper brutal, ¿vale? Ha sido brutalísimo O sea, me ha encantado O sea, es que no sé No sé lo que deciros Yo os tengo que contar, ¿vale? Por lo que me ha informado Esta música, la de Nicky Nicole La de Plegarias Tiene un gran sentido Y una gran historia por atrás Básicamente, ya en En su época Su época de juventud, ¿no? Pues tuvo su primer novio Y su primer novio Estaba muy, pero que muy Enganchado a las drogas O sea, fue fatal Y la Nicky Nicole Básicamente lo que hacía Era, pues, ayudarlo Siempre estar a su lado Y cuando él tenía recaídas Pues mira, era ella Quien le sujetaba, ¿sabes? ¿Qué pasó? Es normal Y... Es súper normal Que la familia de la Nicky Nicole No quería verlo con ella Por... Nada más Por seguridad Por cuidar a su hija Y... Básicamente era eso Lo que querían O sea, fueron... Lo único que hicieron fue Decirle a la Nicky Nicole Que no le quería ver más con él ¿Qué pasa? Que ella básicamente Lo pasó muy mal Durante ese tiempo Que estaba... O sea, lejos de él Fatal Lo pasó muy mal Porque ten en cuenta Que fue su primer novio Y fue una cosa Que a ella Pues le afectó muchísimo ¿Sabes? Eso de tener su primer novio Y que... Y que pasase lo que pasó Porque... Ten en cuenta Que la primera vez La primera vez Que tienes a una pareja ¿No? Es una cosa como que Te creas mil expectativas En tu mente Y luego... Ves que no es así Que... Básicamente No es así ¿Qué pasa? Que... No sé si Nicky Nicole Creo que... Mandó esta música O sea, la subió Por... O sea, la hizo ¿Sabes? Pero básicamente El significado Esa historia Que tiene por atrás Lo que no se sabe Es si... Infelizmente Su novio Su primer novio Que ya tuvo Falleció O sea, nadie sabe de nada Y... Nada Ahí está El día de hoy Si alguien sabe algo Decírmelo en los comentarios Si alguien sabe más información Sobre esta música Y la historia Que tiene por atrás de ella Que la verdad Es muy Pero que muy Seria Decírmelo también Eh... Yo no os voy a decir nada De más Si falleció o no falleció Porque eso No noto con esos asuntos Son unos asuntos delicados Y... Nada Espero que no Y... Si es así Pues... Mandarle muchísimas puestas A Nick y Nicole ¿No? Porque lo estará pasando Un momento muy fatal Porque... Queriendo o no Aunque no sienta nada Por él Siempre se queda Los pensamientos De que... Claro Fue una persona Muy importante En la vida de ella Y... Nada Darle muchísimo apoyo A todos los fans Que son de Nick y Nicole Y... Nada Ha sido esa la reacción del vídeo Si os ha gustado muchísimo Darle muchísimo like Darle muchísimo apoyo Un besito para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!